Congreso Profético 2023, Transición Violenta Pastor Ismael Heredia, desde muy temprana edad ha dedicado su vida al servicio ministerial de la predicación y conferencias motivacionales viajando por todos los pueblos de su país y las naciones del mundo es pastor asociado justamente con su esposa Yocasta Gómez de la iglesia cristiana Casa del Alfarero en República Dominicana graduado en teología en el seminario teológico Elohim de las iglesias apostólicas y misioneras ostenta una licenciatura en perspectiva bíblica de la escritura hebraica un hombre apasionado y entregado al trabajo de la obra de Dios recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Ismael Heredia Aleluya, si le vale ese aplauso a Jesús dale un aplauso que entremezca este lugar y sepa que hay unos jóvenes que están en transición violenta en esta hora yo quiero escuchar ese grito de guerra tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad y poder y poder y ser un wow lo que estábamos con un gran resultado su poder y admiringale el alma evaluó las orillas, quien ni de verdad tú tú vas con un bello tuyo es el reino, tuya es la gloria pongo el poder y autoridad aj porque en un transporte Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos y dale gloria a Jesús. Dale gloria al Padre, dale gloria a Dios. Dale gloria, siento su presencia en este lugar, siento su gloria. De algo estoy convencido y voy a predicarle una palabra que el Espíritu de Dios me reveló. Pero estoy conectado aquí con un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Que este año 2023 decidieron ser transicionados aceleradamente. Y eso quiere dejar dicho que no hay obstáculo ni financiero, que no hay obstáculo emocional, que no hay obstáculo de la tiniebla que pueda paralizar lo que Dios dijo que va a hacer con esta generación. Así que quiero, quiero, quiero conectar en el Espíritu con alguien. Quiero conectarme en el Espíritu de alguien en esta hora para percibir lo que está pasando en este lugar. Hoy esto no es un auditorio normal. Hoy esto es un escenario que Dios preparó para transicionar generaciones, para transicionar multitudes. Yo profetizo en el nombre de Jesús que todos los jóvenes que están aquí van a salir en la noticia, van a salir en los periódicos, van a salir en los que en el Facebook, porque Dios lo acelera, porque Dios lo transiciona. ¿Alguien cree lo que estoy soltando ahora? Yo profetizo en el nombre de Jesús que están aquí van a entrar en la noticia, Un movimiento que quede marcado Que quede marcado este lugar Que quede marcado en la ciencia Que quede marcado en los lugares en esta hora En el corazón de la gente Bienvenido Espíritu Santo Pensuádenos Pensuádenos En el nombre de Jesús Tuyo es el reino Tuyas la gloria Tuyo es poder y autoridad Oiga Haga un acto profético en esta hora Y vaya donde alguien Y dile Hoy te van a acelerar Dile Hoy te van a acelerar Mira, 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 mira Por favor ve donde está el mar Y dile Hoy te van a acelerar Hoy Hoy es el día de aceleración Yo veo una empresa que hoy va a acelerar Yo veo un negocio que hoy va a acelerar Yo veo un ministerio que hoy va a acelerar Yo veo a alguien que hoy Dios lo va a transicionar Y lo va a acelerar ¿Alguien lo cree? Dígame a mí por favor ¿Alguien lo cree? Dígame a mí Escucha esto Salí como a las once y media Doce de la tarde de este lugar Y rápido fui a buscar a mi esposa Y a buscar unas cosas que tenía que traer para acá Mientras veníamos Mientras veníamos pasó algo Y yo soy de los predicadores que digo Todo lo que me pasa en la vida Está alineado a la voluntad del Padre El Eterno no se le escapa nada En su presencia siempre Él tiene todo bajo control Mi esposa está detrás de mí en su jipetica Yo voy en la mía delante Y de repente cuando estamos subiendo Una subida que está después del puente de Villamella Yo siento que no veo a mi esposa en el carro Y estoy mirando por el retrovisor De repente me llama y me dice Papi la guagua se quedó Estoy en medio del puente Digo yo Dios mío En este momento donde hay un grupo de personas Que están esperando una transición violenta Y no por mí porque yo la voy a dar O porque el pastor Omar va a predicar O la pastora Mercedes va a predicar No es que esta gente vinieron Decidida a quien sea que esté aquí adelante Dale una demanda para buscar lo que el Padre le trajo Escucha, escucha, escucha Y estoy en el carro mirando Y le digo yo mami Escúchame bien Lo único que puede hacer ahora Es buscar a alguien Que quite esa chispeta del medio del puente Y dile a ellos por favor A refújeme Óyeme Y cuando estaba en el carro Esperando la noticia Que prendían a la guagua Me dice mi esposa Papi ya no estoy en medio del puente Ya estoy en la parada del metro Porque alguien lo arreempujó Y alguien movió el vehículo Yo me voy para este lado en esta hora Alguien Dios vino a refugiar aquí Alguien Dios vino a refugiar aquí Dile al que está a tu lado Me empujaron Dile al que por Dios La ciencia de Dios es como Fuera de lo humano Dile al que está a tu lado Me empujaron Tuvieron que venir cuatro hombres A empujar la jispeta Pastor yo mismo A empujarla Porque la jispeta estaba estacionada Y estaba ya quedada Y el espíritu como siempre está conectado Con un corazón que necesite sediento Su palabra me dice Este lugar donde vas a ir Voy a llevar los próximos profetas Que van a marcar A República Dominicana Voy a llevar Las próximas oradoras Los próximos hombres de guerra Los próximos evangelistas Le estoy profetizando a alguien que crea Aquí están los próximos pastores Aquí están los próximos hombres de Dios Que van a impactar A República Dominicana ¿Alguien lo cree? Por favor A su nombre Diga conmigo Me empujaron Déjeme leerles este texto Porque tengo que predicarles El libro De Salmos Capítulo 118 Bendigo de una manera especial Ya se le dio la bienvenida A toda esa gente que aman Aman la transición Estoy convencido Que a alguien Dios le puso en el corazón Tienes que ir a este evento Y casi la mayoría Se puede decir Que el 80% De las personas Que están aquí Tuvieron un obstáculo Tuvieron una distracción Tuvieron una oposición Para estar en este lugar Pero eso es lo que dicta Que algo sobrenatural Viene a romperse en este lugar Porque alguien pujó Porque alguien pujó Alguien diga Pujaré Pujaré Salmos Capítulo 118 Búsquelo en su iPad En su celular Búsquelo en su Biblia Ahí está mi familia La mejor mujer Que Dios me ha dado Después de mi madre La que conquistó mi corazón Me persuadió Me arropó Y me comió Y me disfruta Con mucho deleite Esa mujer que usted ve bella ahí Yocasta Gómez De Heredia Y eso Y eso Precioso Baby Hadacha Ismael Ismael Junior Ok Escucha lo que dice La Sagrada Escritura Salmo 118 Dice Me empujaron Con violencia Para que cayese Pero El Señor Me ayudó Mira a alguien Con cara de serio Y dile Tú te ves bien En esta tarde Dile 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 Tú te ves bien Pero ahora Míralo de nuevo Y dile Pero yo me veo Mejor que tú Siento que me están Empujando A una dimensión De gloria Sobrenatural Dile por favor Yo me estoy viendo Mejor que tú Hay algo que me está Cambiando Siento la gloria Del Padre Siento la gloria Conéctate conmigo Porque hoy va a pasar Algo sobrenatural Siéntese unos minutos Como pueda Le doy la oportunidad De salir corriendo Porque esto está pago Mike que ya Dije Le doy la oportunidad De salir corriendo Pararse de su asiento Hacer lo que usted quiera Porque esto Ya está pago Y esto es para que nosotros Lo disfrutemos Por favor Le voy a predicar A gente que crean Que no tienen que pagar aquí Que lo que tienen que hacer Demanda en el mundo espiritual Para que le suelte Lo que traje de Dios A su nombre Siéntese Siéntese Estoy loco Por comenzar Escuche esto La intención La intención De Dios En preparar Un ejército Y una generación De jóvenes En este tiempo Es entender Que cada uno De nosotros Estamos dentro De un plan Y diseño Que el Orquetó Preparó Agendó Ya él Lo tenía Totalmente Calculado Y cuando tú Entiendes Que Dios Tenía Todo Calculado Tú sabes Que él No improvisa Ni está tirando Como decimos Nosotros En buen dominicano Para cada voladora Tú vas Confiado Tú vas Con una fe Gloria a Dios Extraordinaria Una fe Plasmada No en lo que Tú ves Sino en lo que Has sentido Y en lo que Has disfrutado De Dios En la eternidad Escuche esto Nosotros Tenemos un alma Y esa alma Que tenemos Interna Tiene una Codificación Espiritual Que está Enlazado Al creador De esa alma Esa codificación Espiritual Dicta Que esa alma Tiene un nombre Y ese nombre No es el nombre Que usted tiene Usted Probablemente Que le llamen Adalberto A mi hermano Que está ahí A quien bendigo Que está con mis padres Adalberto Es la composición De los nombres De Dorca Y de Berto Y como usualmente Los latinos Usamos Esta estrategia De que Nuestros niños Estén marcados Por un nombre Para que sea La representación De nosotros En el futuro Ese nombre Que usted tiene No tiene que ser Probablemente El nombre Que se le asignó Desde la eternidad En la eternidad Su alma Tiene un código Tiene un diseño Tiene un nombre Ese nombre Que usted tiene En el espíritu Y en su alma Gracias mami Mira esa preciosa mujer Esa es mi mujer Yo también Esa es mi madre Gloria a Dios Ese nombre Que tú tienes Internamente Que Dios le puso A tu alma Está totalmente Codificado A cumplir A cumplir La asignación En la tierra Por aquel Que le dio Aliento De vida A ese espíritu A esa alma Esa asignación Que tú viniste A cumplir Va a ser Obstruida Va a ser Distraída Esa asignación Que tú viniste A cumplir Va a querer Ser bloqueada Por un ser espiritual Llamado Hasatán Lo que nosotros También conocemos Como las adversidades De la carne Lo que opone O lo que se opone Al espíritu Cuando te das cuenta De todo esto Que te estoy hablando Te vas a dar cuenta De que aunque te pase Lo que te pase En la tierra Dios cumplirá Esos códigos Espirituales Que tiene Contigo Por encima De cualquier cosa Por eso Hay gente Que cuanto más Lo oprime Más se está Multiplicando Cuanto más Lo oprime Se está derramando Algo Yo le dije Que esto va a comenzar Aquí a fluir Mientras más Lo oprime Más se está Multiplicando Mientras más pruebas Mientras más adversidad Sienten que la gloria Está a punto De descender A su nombre A su nombre Por eso Entendiendo La codificación De cada ser humano Que tiene El alma Para cumplir La asignación De quien lo llamó Del Dios eterno Del que no está Improvisando Del que tiene Un plan Y un diseño Habrá un momento Que tu cuerpo Y tu ser Van a querer Quedarse Estático Tranquilo Paralizado El miedo La tristeza La ansiedad La falta De autodominio La falta De creer En ti mismo La falta De identidad Se va a oponer Para que el diseño De Dios No se cumpla En tu vida Pero cuando esto Está pasando El creador Tiene un plan Y el dice Por más que la tentación La adversidad El miedo La depresión La tristeza La ansiedad Quiera paralizar El nombre Que tiene esa alma Yo no dejaré Yo no dejaré Que lo que yo diga Sobre esa persona Se paralice Y yo vengo A profetizarle En el nombre Del Señor Que aquí está La generación Que aunque pase Hambre Que aunque pase Prueba Que aunque pase Lo que pase No se detendrá Vamos a cumplir El propósito De Dios Diga conmigo Voy a cumplir El propósito De Dios Un hombre Se acerca Un dominicano Se podría decir De esos que siempre Están pendenciando Usted sabe Que el dominicano Se caracteriza Por siempre Pendenciar Cuando hay algo Por eso En las autopistas Cuando pasa Un accidente Usted ve que se hace Un tapón De una vez Porque al dominicano Le gusta observar Que está pasando En ese lugar Hay una Competencia Hay un Un lugar Donde se está Reuniendo Un grupo De atletas Atención aquí Ay Dios mío Y en ese grupo De atletas Están todos Pendientes Porque quieren Ganar La meta Que se le puso Para alcanzar Un premio Para alcanzar Un qué Solamente Escuché Cinco gente Que me aman Para alcanzar Un qué Está convencido De que me ama Para alcanzar Para alcanzar Un premio Hay un objetivo Estos luchadores Atletas Que tienen Una capacidad De fuerza De tolerancia Al dolor Están preparados Todos Para cruzar El obstáculo Que hay En la gran piscina Pero se están Viendo unos Con otros Porque parece Que no le dijeron Que en la piscina Habían obstáculos Muy peligrosos Que probablemente Le iban a quitar La vida Escuche bien Están todos Reunidos Y cuando de repente Unos se hablan Con los otros Y diciendo Yo creo que no vamos A poder Tenemos capacidad Tenemos la preparación Somos tolerantes Al dolor Tenemos habilidades Somos nadadores Tenemos fuerza Somos musculosos Pero ese obstáculo Está muy difícil Y le dice otro Si No nos dijeron Que había pirañas En la piscina Para cruzarla Del otro lado No nos dijeron Que había cocodrilos No nos dijeron Que había tiburones Ahora todo el mundo Tiene la capacidad Tiene la fuerza Tiene la estructura física Pero hay algo Que no lo deja pasar Y hay un obstáculo Que lo está limitando Unos con otros Se hablan Y dicen ¿Tú crees que podemos lograr Ese obstáculo? Se reunieron Todos los atletas Y no pudieron pasar Uno de esos Pendencieros dominicanos Que siempre andan por ahí Cuando ven tumulto Se acerca Y sube Y está mirando Que los fuertes Están cavilando En su pensamiento Diciendo ¿Cómo vamos a cruzar Este obstáculo? No podemos Está muy difícil Y de repente De repente El que no está preparado Y no fue con la misión De pasar ese obstáculo Cae en la piscina Atención aquí Un problema La gente comienza a criticar La gente comienza a hablar La gente comienza a decir Hay un tipo Que no pasó alante Hay un tipo Que está más acelerado Que nosotros Hay un tipo Que tiene la adrenalina toda Hay un tipo Que se nos fue alante ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo está arriba Está mirando Que el tipo está fajado Está viendo sangre Está viendo turbulencia Los tiburones Mordiendo La piraña mordiendo El tipo sube Se va No aparece Todo el mundo ¿Qué es lo que está pasando Allá abajo? La gente quiere Los periodistas Todo el mundo tirando ¿Y qué es lo que está pasando? Foto Cámara Por todos lados Tres minutos Sale el tipo Del otro lado Mordido Aruñado Gacho Un oreja menos Tres dedos menos El tipo Para la gente El tipo No calificaba El tipo No tenía Ningún tipo De conocimiento Ni masa muscular Pero el que yo estoy viendo No es el que está Detelado Es el que está Por favor Olivo Por favor Predica conmigo El que estoy viendo No es el que está Detelado El que estoy viendo Está del otro Del otro Por eso Dile al que está A tu lado No me critique Aunque me vea Medio arrancado No me critique Aunque me vea Medio doblado No me critique Aunque esté cojo Pero tú Todavía que al lado Y Dios me dio La oportunidad De cruzar Ay, 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 ay Escucha El tipo cruzó ¿Qué fue lo que hizo Esteban? ¿Qué fue lo que hizo el tipo? Pero están buscando al hombre Obispo Suben al hombre Lo están aplaudiendo La gente está contento Una bulla Por todo el lado La gente diciendo El tipo pasó Pero el tipo No está pendiente Ni a premio El tipo No está pendiente A fotos No está pendiente A fama El tipo Lo que está buscando ¿Cuál es el desgraciado Que me empujó? ¿Cuál fue el hijo? La gente está contento Ay, Dios mío Por favor La gente está Todavía Aguárdate La gente está contento La gente está diciendo Hay un triunfador Hay un campeón Pero el tipo Lo que está buscando es Yo quisiera encontrar El desgraciado Que me tiró En esta piscina Para matarlo En esta hora Pero lo que él no sabe Que porque un desgraciado Lo empujó Ahora es el mejor No le estoy hablando A jóvenes Parece aquí Me cambiaron el auditorio Ahora es el mejor Dile al que está a tu lado Me empujaron Me empujaron Pero fue para ser el mejor Escuche Déjeme predicarse Déjeme predicarse Cuando hablo de empujar Estoy hablando De que hay capacidades De que hay capacidades En nosotros De que hay habilidades De que hay destreza Que no salen a flote Hasta que alguien Nos empuja Hasta que alguien No escucho lo del lado izquierdo Hasta que alguien Dios permite Que alguien nos empuje Porque hay capacidades Y potencial interno Que no hemos desarrollado Hasta que alguien Nos empuje Hasta que alguien Nos Y esto es poderoso Porque Solamente Los que empujan Sacan la fuerza Y salen Del estado anterior Y se posicionan En el destino profético Solamente 20 gente Dijeron amén Se lo voy a decir En modo profecía Solamente Aquellos Que han empujado Salen de su estado De mediocridad Y se meten En un estado De bendición Y de prosperidad Solamente A los que han empujado Son los que dejan El entorno Donde están Y comienzan A conquistar Nuevos territorios Por eso Se lo suelto Me lo llevo Siento que está tímido Usted todavía Se lo suelto Me lo llevo Hay gente Que no te empujaron Por maldad Hay gente Que te empujaron Porque no te deseaban El bien Y como tú eras Un obstáculo Para ellos crecer En ese lugar Ellos te empujaron Para los que no saben Que tú le dejaste El territorio Porque ahora Tienes otro territorio Manchón Por eso El que lo empujan Al que lo empujan No fue para matarlo Sino que lo empujaron Para darle vida En una posición diferente Segundo Al que lo empujan Lo empujan Porque supuestamente Lo ven como miserable Pero el empuje Lo hace sentarse Delante de los reyes El que lo empujan Saca proyectos nuevos Al que lo empujan Levanta una empresa nueva Al que lo empujan De una De un negocio De China Y de vender arama Saca una productora De jugos naturales Al que lo empujan Comenzó con un triciclo Vendiendo Frutica Y de repente Tiene el negocio Más grande de fruta En el barrio ¿Por qué? Porque me empujaron No para quedarme En el mismo lugar Sino para dimensionarme A un nivel de gloria A su nombre Escuche esto Voy a entrar en materia Las sagradas escrituras Enseñan Que cada persona Que se le empuja Se le empuja Porque hay un propósito Del creador En ese espíritu O en esa alma Y para que ese propósito Se cumpla Necesita Hacer fuerza ¿Necesita hacer qué? Por favor Jean Carlos Ayúdame ¿Necesita hacer qué? Juan Carlos Dí ¿Necesita hacer qué? Por eso El huevo Si tú lo rompes De afuera Para adentro Lo que está adentro Se muere Pero si se rompe De adentro Para afuera Lo que está adentro Recibe Recibe vida Entonces cuál es la dinámica Que te pueden empujar De afuera Para quererte matar Pero cuando te empuja Lo que está acelerando Lo que está por dentro Para darle vida A otra generación Sigo paro Sigo paro Sigo paro Nosotros usualmente Escuche esto Porque esto es muy importante Para ir aterrizando Para llevarlo al plano De que quiero enseñarle Con empujaron Me empujaron Nosotros En el lenguaje actual Cuando empujan a alguien Creemos Que estamos golpeando Esa persona Creemos Que estamos Maltratando Esa persona Pero En los lenguajes De los Libros antiguos Y usando El lenguaje Tanágico Se le atribuye Directamente A Dios Toda causa Siguiente O consecuente Del libre albedrío De cada hombre En la tierra Escuche esto Cada causa Del libre albedrío De los hombres No tiene poder Sobre un mismo hombre Sino que se le atribuye Según el lenguaje Halágico De la Torah A Dios Que tiene control En su esencia De su presencia Y su dominio propio Para ver todas las cosas Eso quiere decir Que la persona Que tú dijiste Me acusó Perensejo Me maltrató Futanejo Me provocó Juanito Me Me hirió Alfredo Cada vez que tú Sueltas eso Eso simplemente Está provocando En el mundo espiritual Que el sistema Cronológico De Dios Se active Sobre esa vida Y tú te quedas Diciendo Fulanito Me provocó Fulanito Me maltrató Fulanito Me acusó Fulanito Me ofendió Pero en el diseño De Dios Dios no está mirando A fulanito Dios no está mirando A perensejo Dios está mirando Lo que voy a hacer Con este tipo Lo voy a Ay Dios mío Lo voy a levantar Para las naciones Yo voy a coger Y le voy a dar carácter Le voy a dar responsabilidad Y le voy a dar madurez A ese Alguien alabe La gloria de Dios Alguien alabe La gloria de Dios Por eso El resultado De los actos Generados por Cada hermano De José No fue Atribuido A su libre Albedrío Eso es lo que le gusta Da Mikey Pastor Rosario El resultado De cada acto Provocado Por los hermanos De José No es atribuido En el lenguaje Halágico Y de la Torah A sus hermanos Sino Que cada acto Que sus hermanos Hicieron Es atribuido Al plan perfecto Que el Padre Tenía Para provocar Una aceleración En un hombre Que iba a ser El próximo Conquistador Por favor Necesito cuatro gente Que me motiven A predicarle Esta palabra Por eso José Por eso Pastor Alexander José Interpreta De la siguiente manera El texto De Génesis Capítulo 45 Verso 8 José José Está En la casa De Faraón Y cuando está En la casa De Faraón Se mira Con sus hermanos Y hay una expresión Que José usa De esto De Génesis 45 Y dice Y dice a sus hermanos Así Pues No me enviaste Ustedes A mí A este lugar Escuche esto Por favor Escuche bien Que le voy a bendecir La vida José Parón Venga Usted mismo Venga Corra Tan rápido Voy a terminar De asunto Escuche esto José Está en Egipto Y sus hermanos Vienen frente a él Y cuando sus hermanos Vienen frente a él Hay una expresión Que interpreta José Sabiendo Que hay un diseño De la eternidad Para él Y le dice Lo primero que le voy a decir Génesis capítulo 45 Verso 8 Lo primero que le voy a decir Mis hermanos No se Atemorice Porque estaban en pánico Estaban asustados Porque ellos pensaron Que quien lo había llevado A José A ese lugar Eran ellos Pero lo que ellos No entendían Que ellos no tenían Que ver nada Con este asunto Yo les voy a decir A las redes sociales Y a los que quieran maltratar Los ministerios De los hombres de Dios Prepárense Que ustedes no están maltratando A los hombres de Dios Ustedes están acelerando A los hombres de Dios No están acelerando Ay ese pastor Es ladrón Ay ese pastor Es ladrón Ese pastor Es usurpador Ese profeta es falso Tú no me estás matando Tú me estás acelerando Para que el Padre Siga haciendo cosas Sobre mi vida Necesito un hombre aquí Que este hombre está tocando Necesito una persona ¡Ven! 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 Le dice No se atemoricen Porque no fueron ustedes Que me trajeron aquí Y oye el texto Como dice Si no Que Dios Él mismo Me trajo Aquí Busquen lo que la Biblia Que lo dice No soy yo Los hermanos Se ponen en pánico Porque ellos Conocieron a José Y ellos dijeron Este tipo Nos va a matar Pero José No está mirando Las faltas de ellos José está mirando Que ellos Simple y llanamente Fueron el instrumento Que el eterno Cogió Para empujar ¿Para qué? ¿Para qué? Oiga el texto Lo que dice Conmigo 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 Él dice el texto No fueron ustedes Que me trajeron Fue el mismo Dios Porque el mismo Dios Tiene un plan De relevación Sobre Sus hijos Y Él Tiene concebido Lo que tú vas a hacer En este tiempo Las tinieblas Están turbadas Los que no te dieron La oportunidad Están turbadas Los que te cerraron Las puertas Están turbados Porque ellos pensaron Que tú no te podías levantar Pero hoy Primero de abril Sábado Estás en transición Violenta Y lo que no te pudo detener Te hizo más fuerte Sigo paro Sigo paro Me quedan dos minutos Sigo paro Escúcheme Le dice Le dice Tranquilo Que no fue ustedes Que me trajeron aquí Y oiga lo que dice El texto Literalmente Por padre Escuche esto Porque Dios Me ha puesto Por padre De faraón Escucha Señores No fueron ustedes Que me trajeron aquí Fue Dios Que me trajo aquí Y me ha puesto Por padre ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra padre Que se utiliza aquí Viene de la palabra Pater O patrón Que tiene que ver Dios me ha puesto Por el patrón El dueño Y señor De faraón Y tú dices Por y como Diga conmigo Transición violenta No lo escuché Diga conmigo Transición violenta De un huérfano A ser El padre Estoy perdiendo La gente La Mikey Dígame Diga conmigo ¿Qué es transición violenta? Transición violenta Es que un hombre Que llegó a una ciudad Huérfano Sin padre Y sin madre Dios lo pone Como el padre Del dueño De esa ciudad ¿Qué es transición violenta? Que un hombre Que llegó Sin dinero Arrancado Y sin hermano Dios lo pone El dueño De toda la provisión De ese lugar Transición violenta Es que te van a sacar Del estado Donde estás Y te van a empujar Al estado Donde Dios quiere Que tú estés Ponte de pie Ponte de pie Escucha Póngase de pie Todo Que le voy a soltar A todo Para este lado Este lado Que me está provocando Se lo lanzo Se lo lanzo Se lo lanzo Faraón Me puso Como dueño De su casa Y como gobernador Porque Dios Le dio una orden Dice Rachid Dice Rachid Que este hombre Lo sacaron Apresuradamente ¿Cómo? Porque el sueño De Dios Cronológicamente Espiritualmente Hablando Ya estaba Listo Para transición Para transicionarlo Por eso ahora Vemos José Que cuando va a acercarse Al faraón El tipo no tiene Conocimiento De los lenguajes Que se hablan En Egipto Y según la ley Dice que había Pastor que tener 70 idiomas Para llegar Para llegar Al faraón Y descifrarle Los códigos Pero el tipo Ahora Lo mandaron A buscar Apresuradamente ¿Cómo? ¿Cómo? Apresuradamente Pero no es tiempo De ir a la escuela Pero no es tiempo De ir a la universidad Pero no es tiempo De ir a una academia El tipo Lo único que sabe Es hablar hebreo Pero tiene un Dios Que conoce Todo el idioma Y cuando Dios Se le aparece Y cuando Dios Se le aparece El tipo va de camino Donde faraón Por favor Actívense Actívense Y cuando el tipo Va de camino Me imagino yo Que cada paso Y cada escalón Los tanás Los vidrás Se le activaron En la cabeza Las toras Se le activaron En la cabeza Y los malayín Ángeles Dijeron Apréndete 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 Yo vengo a hablarle A la generación Que está en transición Violenta No sabe mucha letra No es universitaria No tiene dinero Pero tiene la unción Del padre Si Si tiene la unción Del padre Es suficiente Para conquistar Suba los adoradores Suba los adoradores Diga conmigo Transición violenta Lo digo pobre Diga Transición violenta Te voy a soltar Algo en público Porque Dentro de la Presencia De Dios Y el conocimiento Divino A Dios No se le escapa A nadie Yo tengo Tres minutos Llamando gente Para que vengan Aquí adelante Nadie pasó Y el que pasaste Fuiste tú Pero te voy a Decir y a descifrar Lo que estoy sintiendo En mi espíritu Lo que tú no pudiste Lograr Con tu fuerza Con tu conocimiento Con tus habilidades Con la destreza Que tiene como Bolseador Así dice el Señor Yo te lo voy a Entregar Apresuradamente Y te voy a Meter donde no Te podías entrar Y te voy a Pasar donde no Ahí Prepárate Porque el tiempo Que viene Es acelerado Dice el Señor Es contigo Esta mañana Cuando estaba orando Dios te me trajo A la mente Y le dije Señor Ya la visita Del pastor Alessander De Jesús Olivo Está confirmada Porque me lo trae A la mente Y el Señor Me dijo Le vas a dar Esta palabra En público Alessander De Jesús Olivo Pastor De Pantoja Dile a él Públicamente Que lo voy a Tomar Como el José De Pantoja Lo voy a Sacar Aceleradamente Porque Cuando no Calificaba Para nadie No tenía El conocimiento Ni mucho menos Tenía el background Por tu pasado Pero dice el Señor Te afeité Y te puse Nueva ropa Prepárate Que vas a conquistar Lo que nadie Ha conquistado En el sector Pantoja Prepárate Tendrás hijos Tendrás personas Tendrás una empresa Grande Que Dios te entregará Para bendecir La obra de Dios Así dice el Señor Levante su mano Levante su mano Viene tiempo De aceleración Para los José Viene tiempo De aceleración Para los José Viene tiempo De aceleración Para los José Dios te va a afeitar Te va a quitar La pudredumbre Del mundo Te va a quitar Las cosas Que te hicieron Guerra Y daño Y te va a coronar Te pone nuevo vestido Te pone nuevo vestimenta Y te pone en el palacio Para que la gente sepa Que fue Yoba Que te llamó Dale un fuerte aplauso Al Señor En esta hora